No es el que se escapó, no es Porky, sino que es otra persona con el mismo nombre, Fabián Alexander Mendoza, originario de la comunidad del Juncal, margen izquierda del río Aguam, esto hay en Olanchito Lloro, Rodera Acosta, con más detalles, adelante. Buenas noches, muchas gracias, vamos a ser breve para informar sobre esta persona del sexo masculino que ha ingresado a la sala de emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar, se llama Fabián Alexander Mendoza, originario de la comunidad del Juncal, margen izquierda del río Aguam, según información dos sujetos le salieron fuertemente armados y lo despojaron de sus pertenencias en el mero centro de la comunidad, llevándole sus pertenencias y también llevándole una motocicleta a otra persona que se encontraba con ellos en ese sector y le dispararon. Él presenta un impacto de arma a calibre desconocido en lo que es el tórax izquierdo, en este momento los médicos de turno están haciendo todo lo posible por salvarle la vida. Estaremos al pendiente porque aquí está la familia, tal vez nos brinden información para poderla mandar ya y con datos de parte de ellos. Abogado, esto es lo que podemos dar a conocer hasta estos momentos desde la ciudad de Olanchito y sus comunidades en Salaña. Regresamos con usted.